¿Qué es la Ola Invernal? ¿Qué es la Ola Invernal? Merece como una comunidad con gente muy honesta, trabajadora, que se le den mejores oportunidades, tanto en el tema de la educación. He notado también en el tema de vivienda, hay mucha demanda de vivienda, de soluciones de vivienda, hay muchas personas necesitadas de su vivienda. Sobre eso vamos a trabajar un proyecto muy interesante. He venido haciendo la gestión con el Fondo Nacional del Ahorro y el Gobierno Nacional. A ver si es posible que con el próximo gobierno departamental, que voy a dirigir desde el 1 de enero del próximo año, podamos darle un bote total al modelo y podamos entregar vivienda contra el pago de la primera cuota para la obtención de la vivienda. Porque actualmente lo que hay es un ahorro programado de vivienda, uno dura tres o cuatro años haciendo el ahorro y luego la consecución del subsidio dura otros dos años y cuando ya tiene uno la platica, sale a buscar la vivienda y no la encuentra en la oferta de vivienda. Entonces, por eso es necesario hacer una reconvención del sistema y poder ofrecer a los usuarios de vivienda, entregarle la vivienda en el momento en que pague la primera cuota. Y por supuesto, a partir de ahí, que continúe haciendo el pago mensual, que es en realidad el ahorro programado, pero a partir del momento en que reciba la solución de vivienda. Sabemos que dentro de la campaña del doctor Diego, ustedes comparten una serie de iniciativas en materia ambiental, en materia de política social, como el tema de la educación y la salud, el tema de las vías de acceso, especialmente a las veredas, son vías secundarias y terciarias, la mayoría de ellas necesitando un mejoramiento para que nuestros productores del campo puedan tener mejor acceso tanto al mercado de Simijaca como al mercado de las distintas ciudades de la provincia y también en algunos aspectos al mercado nacional e internacional. Indudablemente, la vocación de Simijaca y de la provincia para la producción lechera, para la producción ganadera y agrícola, hay que tenerla muy en cuenta como un elemento muy importante para la generación de empleo. Estamos impulsando y quiero que les transmitan al doctor Diego, además de mis agradecimientos por esta reunión, transmitirles que vamos a impulsar desde el gobierno departamental un programa que se va a llamar Crédito a la Palabra. Son créditos entre 5 y 30 millones de pesos, orientados a generar empleo tanto en los municipios, en el casco urbano como en la parte rural. ¿Por qué lo llamamos Crédito a la Palabra? Van siguiendo para que no se les enfríe la sopa. ¿Por qué lo llamamos Crédito a la Palabra? Primero porque al otorgar estos créditos, que son entre 5 y 30 millones de pesos, no vamos a exigir ninguna garantía escrita, no se va a tener que hipotecar ningún bien, no se van a tener que presentar co-deudores y no se van a cobrar intereses, porque son recursos públicos, recursos que nos pertenecen a todos y sobre esos recursos no se pueden cobrar intereses. ¿En qué consiste este programa? En que, por ejemplo, si una persona tiene un pequeño telar y quiere producir ropa, quiere producir suéteres, quiere producir ruanas, el proyecto que debe oscilar entre 5 y 25 o 30 millones, debe servir para que la persona, con el primer desembolso, que es alrededor de entre 5 y 8 millones de pesos, compre los insumos con los que va a desarrollar su actividad productiva. No le entregamos la plata directamente al beneficiario del proyecto, porque con todas las dificultades que hay, generalmente estamos endeudados y cogemos esa platica y empezamos a pagar deudas y el proyecto fracasa. Entonces, lo que hacemos es que un funcionario de la alcaldía o un funcionario de la gobernación acompañe al beneficiario del proyecto, compren los insumos, si es una panadería, que compren la harina, el azúcar, la sal, la mantequilla, la bicicleta para distribuir el pan, mejorar el horno, en fin. Ya la persona con esos insumos, pues tiene que ponerse a trabajar y tiene que ponerse a producir. El segundo desembolso, que son otros 8 millones, pues debe servir para aumentar el número de empleados, para comprar nueva materia prima, en fin, para garantizar que el proyecto sale adelante. Lo que necesitamos es garantizar que la persona resuelva su problema de empleo y genere por lo menos dos o tres empleos más. Con los productores del campo, lo mismo. Ningún campesino se va de la tierra por una deuda, porque el campesino está más ligado a la tierra que un árbol, echa raíces en la tierra. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Pues que con ese acompañamiento técnico y financiero, desde la gobernación, en convenio con la alcaldía, podamos darle asistencia permanente a las personas que quieren desarrollar esta actividad y generar su propio empleo, y por lo menos dos o tres empleos adicionales. Yo lo hice entre el año 2001 y 2003 como alcalde de mi ciudad natal. Yo soy sipaquireño, soy vecino de ustedes, conozco los problemas del norte de Cundinamarca, creo que es la oportunidad que tenemos para elegir un gobernador que conozca los problemas de la comunidad, que esté cercano a los problemas de nuestros municipios, que nos duela lo que sucede en Simijaca, como me duele como sipaquireño que sucedan cosas también en mi municipio, o en Ubaté, o en Lenguasaque, en cualquiera de nuestros municipios del norte de Cundinamarca. Finalmente, como sé que la mayoría de los asistentes están vinculados a juntas de acción comunal, aquí tenemos, esta cartillita la edité, porque un grupo de amigos de las juntas de acción comunal de Cundinamarca, hace como unos 20 días o un mes, fueron a la gobernación. Como las juntas de acción comunal tienen elección el 28 de abril del año entrante, todo el proceso de renovación de las directivas de la acción comunal, proceso que debe terminar hacia el mes de noviembre del año entrante para elegir la Confederación Nacional. llegaron allá a la gobernación a pedir los estatutos y las normas que regulan el funcionamiento de las juntas de acción comunal y les dijeron que no, que no tenían absolutamente ningún documento que orientara a las juntas de acción comunal. Entonces, yo tomé la decisión de mandar editar una cartilla que contiene todas las normas que regulan el funcionamiento del movimiento comunal y escribimos una página introductoria donde está nuestra propuesta hacia el movimiento comunal. Propiciado por la gobernación que voy a presidir, vamos a convocar una gran reunión de todas las juntas de acción comunal de todo el departamento, en un gran congreso. Ese congreso debe definir una plataforma de relación con el gobierno departamental y debe tomar una decisión muy importante que es elegir, porque yo voy a crear la Secretaría del Movimiento Comunal de Cundinamarca y ese congreso, una de las funciones que va a cumplir es elegir la persona que va a asumir el cargo de secretario del movimiento comunal en el departamento. No lo voy a nombrar yo, le voy a pedir a todos ustedes, a todas las personas que hagan parte del movimiento comunal, que sean ellas las que elijan la persona que debe hacer parte del gabinete departamental como representante del movimiento comunal. Y vamos a abordar ahí varios temas relacionados con el papel de la mujer comunal, por ejemplo, los ajustes del proyecto de minijuntas para los niños, los alcances del programa de infraestructura comunal, cómo estamos en salones comunales, si tenemos capacidad o no para vincularse a la actividad contractual tanto en los municipios como en relación con el gobierno departamental. las veuridas ciudadanas desde la óptima óptica comunal, todo lo que tiene que ver con las escuelas de formación de la formación comunal. Esto es muy importante como es la implementación de la cátedra comunal para formar verdaderos líderes. En fin, son muchos temas que tendremos que abordar en ese congreso que vamos a realizar durante el primer semestre del próximo año.